Personal del Instituto de Desarrollo Rural acudió a brindar ayuda a las familias afectadas por las lluvias de los últimos días en el distrito de Huaycara, específicamente en el asentamiento Viquillas. El INDER brindó apoyo al Comité Local de Emergencias con la distribución de colchonetas a los afectados. Además, se realizó la entrega de láminas de SIM para habilitar el paso peatonal en el asentamiento, que se vio afectado por las lluvias del pasado domingo. Por su parte, la Municipalidad de Golfito suplió la madera necesaria con el fin de garantizar el funcionamiento de esta vía de acceso. Personeros de la Oficina de Desarrollo Territorial de Río Claro fueron quienes tuvieron a cargo las labores.